Siempre nos trae Manuela Castro desde la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. La Oficina Municipal de Información al Consumidor Obtener una información precisa, veraz, del contenido de los servicios turísticos. Ser informado antes de la contratación y de forma detallada del precio del servicio. Que los servicios obtengan los términos contratados. Exigir el buen funcionamiento de todas las instalaciones. Recibir la documentación acreditativa detallando todos los conceptos que nos proporcionen recibo, justificante o factura y tener a nuestra disposición las hojas de reclamaciones. Consejos para los usuarios turísticos. Antes de contratar o utilizar cualquier servicio turístico, debe comprobar que el servicio se corresponde con la publicidad ofertada. Exige información acerca del contenido de los servicios solicitados y de las posibilidades y consecuencias de la resolución del contrato. En el supuesto de contratación de viajes, exija la entrega por escrito de toda la información detallada relativa al mismo itinerario, duración, calendario del viaje, horarios, alojamiento, etc. En el momento de contratar, si son viajes combinados, suscribe al correspondiente contrato por escrito. Exija la entrega de los títulos, bonos y demás documentos de los servicios contratados. Y compruebe la documentación entregada. Una vez realizada la contratación, exija factura justificante del servicio con identificación del establecimiento. Conserve toda la documentación relativa al servicio contratado ante una posible reclamación. Ticket, contrato, catálogo publicitario, etc. Según la legislación vigente, los establecimientos turísticos, agencias de viajes, bares, restaurantes, hoteles, camping, etc. han disponer de hojas de reclamaciones. Por último, cuando no esté conforme, solicite las hojas de reclamaciones al encargado del establecimiento. Cumplimente sus datos y los motivos de reclamación de forma clara y concisa. Una vez cumplimentada, habrá de remitirla a la administración correspondiente lo antes posible, acompañada de la fotocopia de toda la documentación relacionada con la reclamación. Por último, recordarles que la oficina de consumo está a su disposición para cualquier consulta o reclamación. Muchas gracias. Hasta el próximo.